En el marco del estado de emergencia que vivimos, ante la desafortunada situación que seguimos atravesando por la pandemia del COVID-19, la Fundación Institucionalidad y Justicia FIMUS entiende importante que las medidas que estén adoptándose para solventar este escenario, así como la extensión de sus efectos, sean integrales, proporcionales y estrictamente limitadas a las exigencias de la realidad que nos perjudica actualmente. El estado de derecho no está en cuarentena. Debe recordarse que los estados de excepción no están fuera de los límites que para él impone la Constitución y no son ni pueden ser un estado de facto, pues lo caracteriza su temporalidad. Si bien la Carta Política le confiere al poder ejecutivo poderes extraordinarios, esto no revisten un grado absoluto al encontrarse restringidos por diversos tipos de controles que buscan impedir los excesos y a la vez garantizar los principios fundamentales que soportan el estado de derecho. Resulta igual de importante anotar que el uso de las facultades excepcionales está sujeta a los principios de finalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Entendemos la prioridad que supone la emergencia sanitaria dado el avance del COVID-19 y su inminente peligro de propagación masiva, pues en estos momentos corresponde al estado garantizar una hoja de ruta viable que permita atravesar esta situación de fuerza mayor. Sin embargo, es oportuno también que podamos tomar en cuenta y con una visión objetiva para salvaguardar la integridad del sistema económico a fin de que cuando se den las condiciones para ello, y retornemos a la normalidad institucional, continúa el desarrollo general de la nación, pues el equilibrio financiero debe de ser un objetivo a largo plazo, del cual depende en gran medida de garantía para la viabilidad de instituciones fundamentales y la sostenibilidad del estado. orientar directrices y o planes en este sentido debe formar parte esencial de la agenda que debe abordarse para que una vez superado este episodio podamos afrontar los retos que nos sobrevendrán en en función de los estragos sociales y económicos derivados de la pandemia.